Los recuerdos de una vez Yo te reclamo, yo te deseo Quiero sentir tus labios Dame tus manos, abraza mi cuerpo Necesito seguir amando No me respondas con un silencio Y no quieres entender Que uno más uno son tres Y no más uno son tres La, 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 la Escucha Sabes que yo me he entregado Que estoy siempre a tu lado Para mí eres tú la única mujer Pero lamentablemente Aún le llevas en tu mente Este amor se nos desangra por los pies Me miras y en tus ojos se refleja Recreas tus deseos en mi piel No encuentras esa fórmula secreta Que borre los recuerdos de una vez Yo te reclamo, yo te deseo Quiero sentir tus labios Dame tus manos Abraza mi cuerpo Necesito seguir amando No me respondas con un silencio Y no quieres entender Que uno más uno son tres Mario Baro Yo, Danny J Let's go No nos vemos No nos vemos Quiero que estés junto a mí Borra el pasado que escondes Yo quiero hacerte feliz Y que más nada te importe Yo te reclamo, yo te deseo Quiero sentir tus labios Dame tus manos Abraza mi cuerpo Necesito seguir amando No me respondas con un silencio Y no quieres entender Y no quieres entender Que uno más uno son tres Oh, 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 oh Que uno más uno son tres Que uno más uno son tres Que mamas solo son